Bueno, amiguitos, ahora vamos a hacer un ejercicio complementario al repaso de la vocal I y de la vocal O. La profe les ha entregado una guía como la que tengo acá en el tablero. ¿Qué vamos a hacer? Los príncipes con color van a buscar todas las vocales I que hay acá y las van a encerrar de color amarillo. Le vamos a hacer un circulito a todas las vocales I y luego van a buscar todas las vocales O y las van a encerrar con color verde. Le van a hacer un circulito. ¿Listo mis príncipes? Y luego vamos a mirar las diferentes imágenes que tenemos acá. Si empiezan con la vocal I o la vocal O y las vamos a colorear. Por lo menos si yo digo Oya empieza con la vocal O, ¿verdad? La coloreamos. Si yo digo Oso empieza con la vocal O, muy bien, lo vamos a colorear. Si yo digo Oreja empieza con la vocal O, ¿verdad? Lo vamos a colorear. Si yo digo Iglesia empieza con la vocal I, ¿verdad? La vamos a colorear. Si yo digo Indio empieza con la vocal I, ¿verdad? Lo coloreamos. Si yo digo Isla empieza con la vocal I, ¿verdad? Lo vamos a colorear. ¿Listo mis príncipes? Que tengan un feliz día y me encantó trabajar el día de hoy con ustedes. ¡Chao amiguitos!